¡Órale! ¡Chamacos, gandallas! ¿Quieren que les cuente un cuento? Les voy a dar otro amor, un día a cuñales ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Me vale! Les voy a contar, chamacos, sus discercos La verdadera historia, la real, la meta De un muchacho chicho Este vato nací vaya en la calaja Lo más vacío de esta palabra Y era tan chicho este vato Que su jefe le hablaba de usted Y su mamacita le daba el pecho con todo respeto Desde pequeño fue grandote este mechiche Jugaba a la doña de avenera Al burro castigado hasta que lloraba el triste burro Y era tan valiente Que jugaba al valero con segurismo ¡Gol! Ya cuando cumplió los cinco Desarmaba a policías Y jondeaba granaderos de la cola Se hizo experto en las artes cardales Cinta negra de los volpones Guerrero de las sábanas Y embajador plenipotenciario del brau En el exilio De Che Guevara y Villa Robocop, Terminator Robocop, Terminator Roby, Rambo y Conan Me hacen los mandados Uno por uno me mola Y la mujer maravilla Ya me tiene hasta el gorro Pues siempre estaba aferrada Aquello sea su horror No hubiera tanta suerte La mía vacuna Sí, niñitos Y si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me dejó volado Me dejó volado Me acudió su Y a quienes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres calares Me quieren dar las muchachas El llanero solitario Tazán la traque y el zorro Siempre fueron mis chagales Desde que yo era morro Y todos los superhéroes Son mis admiradores Porque sus antienemigos Me hacen lo que viento a Juárez Y qué desean al señor Me pregunto Pues yo no sé, niñitos Pero si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me tomo la luna a puños Y a ustedes desde la bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres calares Me quieren dar las muchachas Y a ustedes desde la bacha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!